Hola mis queridos seguidores del canal de YouTube, a pedido de muchos de ustedes que me han dicho maestro cómo quedó el proyecto de la casa 9x8, pues ahora vamos a mirar, allá está mis amigos miren nomás qué chulada cómo quedó, mire podemos apreciar que el techo es de color rojo, es un techo de buena calidad, tiene su respectivo canal, está un trabajo muy pero muy bonito, bueno los materiales que se utilizaron en esta casita son de primera calidad, así que producción vamos a mirar en detalle miren, ya, aquí lo hicieron un pequeño garage, como ustedes están mirando, aquí entra tranquilamente un carro pequeño, está utilizado todo el solar, ya que el solar es un poquito diferente como ustedes pueden apreciar, aquí ya está donde el vecino, bueno recordarles mis amigos cuando ustedes no tienen para hacer así estas molduras bonitas, también lo pueden hacer un decorado de unos 6 centímetros con pintura de otro color, ya, miren qué bonita combinación, color plomo con blanco, esto resalta muy pero muy bonito, ahora pasamos aquí al porch, tenemos una cerámica tipo trabado, si se dan cuenta tipo maderado trabado, y aquí esto está súper elegante, ¿por qué? porque podemos estar aquí un ratito con los amigos, con las personas que llegan, y de paso miramos este ambiente donde tenemos una bonita puerta con su respectivo tarjetero, también tenemos dos ventanitas verticales, es un bonito modelo de pronto a ustedes les interese, para que lo puedan copiar, así que hagan capturas de cada parte de esta casita, y ustedes de pronto también quieran hacer algo similar, ahora pasamos aquí al costado tenemos igual la fachaleta tipo piedra, de nombre marán, recuerden, miren aquí en la noche se puede apreciar que irradia unas luces hacia abajo, tipo rombo y hacia arriba, eso es en la noche miren, y esto es un diseño moderno, que de pronto a ustedes les guste, también lo pueden copiar ya, ahora acá tiene también otro foquito, de la misma manera irradia el color hacia abajo y hacia arriba ahora aquí el maestro le ha hecho otro diseño ya ahora háganosles saber en los comentarios que les ha parecido este diseño miren, aquí lo que me llamó mucho la atención, que el maestro le ha combinado unos bloques de vidrio tiene uno, dos, tres, cuatro aquí justamente en la parte interior está un baño bastante grande por eso el maestro le ha puesto estos bloques para que entre luz natural ya venga para acá producción, podemos apreciar que aquí hay una vereda es muy importante hacer las veredas para proteger de la humedad de las edificaciones también aquí le han hecho un muro de contención miren, de paso aquí el maestro le ha hecho este bonito diseño le he puesto unas piedritas pintando de color también le ha hecho una pequeña entrada de un metro para una escalera, miren qué bonito está bien cómodo la bajada y la subida ya, cada escalera tiene más o menos unos 45 centímetros la huella y la contra huella tiene unos 15 centímetros porque se puede subir y bajar tranquilamente sin ningún inconveniente bueno, ahora sí mis amigos les vamos a dar cuánto más o menos cuesta hacer una edificación de estas características primero vamos a empezar por las dimensiones aproximadamente con el aumento que lo hicieron tiene unos 100 metros cuadrados porque al comienzo era 9 por 8 pero entre, como les decía, el aumento que se hizo ya creció un poquito más entonces más o menos unos 100 metros cuadrados pongámosle a 220 el metro cuadrado que cuesta entre material y mano de obra sería unos 22 mil dólares así como ustedes lo están viendo ok, así que les incentivo a todas las personas que quieran construir, hacer su casita lo pueden hacer poquito a poco ya, si quieren ver el diseño interior lo pueden ir a mirar en la casa 8x9 ahí está cuando todavía no estaba enlucida ahí podríamos apreciar que consta de tres dormitorios, un baño grande la lavandería en la parte de la esquina la cocina, justamente ahí donde está la ventana y la sala es toda esta parte es la parte más grande bueno mis queridos amigos, les quiero invitar si de pronto quieren hacer una casita como esta lo pueden hacer en dos años haciendo un plan de ahorro de a poquito pueden hacer primero las columnas y el piso y en los próximos meses pueden empezar a hacer poquito a poquito de acuerdo a lo que haya el dinero bueno, hemos llegado a la parte final espero que les haya gustado este pequeño video que lo he hecho a pedido de ustedes que me dijeron maestro Lucas, quiero que nos muestres como quedó la casita así que valió la pena miren nomás, que chulada como quedó así que les mando un fuerte abrazo de aquí de mi país, Ecuador hagan el bien sin mirar aquí nos vemos, cuídense, chau 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 chau